Este baile no hay salida que corre el tiempo Y su marco me dio su movimiento Siempre está conmigo Siempre está conmigo Y nos peguemos Peleemos Nos peguemos Y nos volvemos a vivir Tenemos momentos increíbles Y esos momentos no pasos a ti Y yo quiero mucho a mi amor Fuertes los aplausos Aguante Mateo Aguante Bueno señores y señores Yo quiero muy agradecer Por eso que están haciendo mis nietitas Les agradezco a toda la visita Que vengo acompañando a mi nietita Que tienen las personas puertas Que siguen como fuertes los niños Que venimos Que más yo me quedo muy alegre Emocionado Por verla aquí con tanta asima gente Esa pequeñita no? Pero está muy chata Algún día Será hoy Pero ahora está presente no? Entonces yo les agradezco Muchísimas gracias a la gente Que está reunido Todos los jugos Todos ya te atrasaron Y no le vas a decir Que Dios nos haría todo Que estamos aquí Que estamos aquí El agrado de pasar En la escena blanca con ella Fue mi pareja en la escena blanca Y por suerte Tengo De que me dan vacaciones Siempre en julio Para poder venir a visitarla Y siempre Que me quedó A su cumpleaños Paso en representación De todos mis compañeros Que están ahí Del equipo de Para agradecerle Porque la verdad Ella siempre fue una buena persona Nos dimos cuenta De que O sea es De mi corazón inmenso La verdad De que no tengo Dos palabras Para agradecerle Y me hice el tiempo Para llegar hoy Y venir acá El cumpleaños Así que Hoy domingo Lo paso con ella Y si hay algo De reporte Te deja Son las grandes amistades Claudia Una mina que me bancó En las malas De las malas Y agradezco su amistad Sé que es una gran persona Y hoy no podía dejar de venir Por todo el cariño Que tengo Con la voz De mi familia Y buenos años Mari Te da el corta torta Quiero Que te da un montón A dos Que te da un montón A tu familia Gracias por siempre Haberme abierto La puerta de tu taza Siempre en mi corazón Soy otra compañera Acá de Claudia De fútbol Del equipo Sacachipa Acá nos va a ir al fondo Desearte lo mejor En este nuevo año Te conocemos Hace muy poquito Pero la verdad Que sos una gran persona Una gran compañera Y bueno Dejar saludos De las chicas Que se han ido A que no están En la provincia Y que no han podido venir Pero te ha dejado Saludos muy grandes Desearte lo mejor Y que bueno Que siga jugando Como siempre Bueno En este día Tan especial Para Claudia Quiero La emoción Dice Más que mil palabras Bueno Quiero Quiero felicitarla Claudia Por un año Más de vida Y sobre todo Por ser una persona Tan especial Especial Porque Con ella Yo pienso Que no hay Joven Ni adulto Que no se sienta bien Yo tengo Más de 50 años Y con ella Y con ella Es tan poco tiempo De conocerla He vivido momentos En el foso Y quiero darle gracias Por Porque siempre Ella quiere compartir Con nosotros Y nosotros con ella Así que Gracias Clau Muchas gracias Por tenerme presente Siempre Yo también Nosotros somos compañeros De la facultad De teoría Con Claudia Vivimos casi junta Así que Creo que coincido Y todos coincidimos Que es una Persona muy especial Muy querida No conozco a nadie Que no te quiera Clau En mi familia Te ama Te mandan Muchos abrazos Solo más Vos lo sabés Sos una hermosa Persona Clau Y bueno De nuestra parte Le queremos decir Que te queremos Un montón Y por muchos años más Bring it home Baby come out of the rain Y porque también Y설o más CC por Antarctica Films Argentina